Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches. Hola chicos, muy buenas, soy Eduardo Alonso, una vez más con todos vosotros. Y hoy os traigo un nuevo truquito, un nuevo truquito para Macro Extremo. Vamos a verlo. Posi, pozi, 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 empezamos, vamos, machi. Hola de nuevo, hoy traemos un nuevo truquito para Macro Extremo. Vamos a ver, ¿habéis pensado alguna vez cómo hacen esas fotos en las que aparecen gotitas de agua? Y dices, claro, en principio, estas fotos al aire libre son lógicas, ¿no? Cuando hay rocío, haces la fotografía como se hace en el macro la mayor parte de las veces a primera hora de la mañana para que los insectos todavía sigan dormidos o no hayan despertado y el rocío genera ese tipo de gota de agua. Pero claro, muchas veces no os habéis preguntado, pero en el macro extremo, no estamos al aire libre. Sin embargo, ¿veis esa gotita, verdad? ¿Habéis probado alguna vez a utilizar un polverizador y echarle a los insectos gotitas de agua? Pues bien, ya os digo yo que no lo probéis, porque un polverizador echa gotitas muy, muy, muy pequeñas y en cuestión de segundos se han secado. Así que no va a servir de nada. ¿Cuál es la manera de poder hacerlo? Lo primero es hacerse con un polverizador. Un polverizador, este sencillo, y tiene un chorro fino. No os hagáis con un polverizador de estos de spray, que tiene un chorrazo, porque al final eso va a ser como si ducháramos al insecto en una cascada o con una manguera de bombero. Y no lo va a servir de nada, solo lo vamos a empapar y lo vamos a echar a perder. Así que un spray con cabezal pequeñito. Y el verdadero secreto para que las gotas no se sequen es este, la glicerina. Tenéis que comprar un bote de glicerina pura y hacer una mezcla de un ratio de 3 a 1 aproximadamente. O sea, 3 de agua, 1 de glicerina o un tercio de glicerina. Si veis que no funciona y se siguen secando las gotas, yo con ese ratio lo he conseguido. He conseguido mantener las gotas como podéis ver, por ejemplo, en esta fotografía. Pero si necesitáis que perduren un poquito más, quizás añadir un poquito más de glicerina sería la solución. Esta glicerina la podéis encontrar en cualquier farmacia. Es bastante sencilla y es bastante económica. Así que es un truco barato, sencillo y que da un resultado muy, muy curioso. Este truquito mola mucho porque cuando nosotros generamos esas gotitas de agua a insectos o en metales o en minerales que queramos fotografiar, ya no solo es el aspecto ese de mojado que le puede dar un tono atractivo, sino en las propias gotas se generan todo tipo de distorsiones ópticas. Entonces se generan efectos muy, muy chulos cuando estamos hablando en el macro extremo. Y con esto podéis experimentar y darle un rollo muy, muy, muy curioso a otras fotografías que siempre estamos acostumbrados a dar. Es un truco que yo he usado menos de lo que debería porque voy a empezar a usarlo un poquito más. Muchas veces ni me acuerdo de hacerlo y hay veces que te arrepientes y dices, joder, tendría que haber usado en esta fotografía algún tipo de gotita de agua con glicerina. Así que bueno, probarlo y ya me iréis contando qué tal los resultados. Os invito a que me subáis fotos hechas con este tipo de truquito. A ver qué os parecen y qué conseguís y qué tipo de fotografía llegáis a conseguir. Quería comentaros otra cosita, que en Facebook tenemos un grupo que se llama Macro Extremo Sin Secretos. Es un grupo que está empezando a animarse y hay gente que está subiendo fotos. También las comentamos, las analizamos y las criticamos constructivamente para poder mejorarlas. Entonces es un foro en el que, bueno, un foro, un grupo que merece la pena y se puede llegar a aprender bastante. Así que os invito a que os unáis. Dejo también el link en la descripción. Si os apetece, ya sabéis. Me gustaría ver vuestras fotos. Animaos, mandadmelas a las redes sociales. Ya sabéis por eso mis redes sociales os dejo los links. Animaos a hacer este tipo de fotos y decidme qué tal os ha ido el truco y qué os ha parecido. Así que como he dicho, la semana que viene estoy en Régemoso. Saludos, saludos, saludos. Saludos y abrazos a todos. Hasta luego.